Comienza la Liga Tabara Trail en Punta Llana. Misión DPS, el programa de reportajes de esta casa, DPS TV, les ofrece los mejores momentos de la Sexta Rompedora, celebrada el pasado sábado 23 de marzo. Sexta Rompedora de Punta Llana, el lunes día 1 a las 5 de la tarde en DPS Televisión, pionera en emisiones por internet.